Se habla de Segovia y de Chávez que ya prácticamente tienen las valijas, dice ya, allá en el equipo. ¿Es verdad o no? ¿Cómo estamos, profe? Hola, buenas noches a todos. Un gusto, una vez más, estar con ustedes. No, no es verdad. No sé dónde salió esa noticia. O sea, puede ser porque cuando entrenas independiente del Valle, después sales y te van a decir que vas a llevar un montón de jugadores. Pero no es verdad. No, no es verdad. La aproximación de Castillo sí es verdad, ¿no? Porque el equipo que más apunta ya, porque el profesor Almada lo descartó, entonces, usted que siempre ha sido un seguidor del fútbol de Castillo. Pero Castillo está a punto, ¿no? O sea, él es un muy buen jugador que está encima de la mesa. Como yo he dicho aquí, si digo aquí, digo en todo el lado, porque es la verdad. Tenemos prioridades por posiciones, que no es la de lateral derecho. Es la de nueve y de central. Pero es un muy buen jugador y puede ser que se pase algo o puede ser que no se pase algo. El nombre está ahí, está siendo de evaluación, perdón. Pero primero encerrar lo que son las necesidades totales de la plantilla y después veremos lo que pasa. Profe, ¿usted necesita un lateral extremo como Castillo? ¿Volante lateral extremo? Yo estoy muy bien de laterales, atención. Muy bien de laterales. Es una posición que está laterales y extremos, estamos muy bien. Yo estoy muy bien en casi medio campo igual. O sea, estamos muy cómodos con lo que tenemos aquí. Las bandas muy fuertes, lateral izquierdo y derecho. Si bien el Bayern será por competencia con Ramírez, que es otro lateral muy ofensivo, muy agresivo, muy buen jugador. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta tener dos buenos jugadores por posición. Pero hay que percibir que solo hay diez cupos de extranjeros. Y eso es la prioridad que tenemos. No puedo gastar cupos.